Bueno, yo llegamos al momento culminante del episodio que le hemos dedicado a The Ten, La Cosa, de John Carpenter. Y la pregunta es, ¿quién ganó la película? Es decir, ¿quién se vio más beneficiado en su carrera profesional como consecuencia de haber actuado, dirigido, haber participado en la creación de esta película? A ver, yo. Ok, aquí creo que podemos debatir varias cosas. Creo que si nos fuéramos con la lógica y lo que pasó después de su carrera, pudieran ser... Kurt Russell y Carpenter, proponete algo. Pero vamos a considerar las cosas. Carpenter, como bien se dijo, no se benefició de esta película. Al contrario, fue muy mala fama. Ahora, si vemos, digamos, la historia de Carpenter ahora, después de... Tú puedes considerar que después de esta película, digamos, puede que se haya convertido en un director de culto más que nada y todo ese tema. Pero en el mismo momento me cuesta decir, ¿no? Que Carpenter, por esta película, fue que se benefició. Bueno, a lo mejor se benefició en el long haul, pero en el momento no creo que haya sido el ganador de la película. Kurt Russell está un poquito más debatible. Ya también había actuado, ya tenía muchos años ya actuando. Desde 1962, me imagínate que Kurt Russell llevaba 20 años actuando, obviamente en películas de Disney. Claro, en muchas series, no era, digamos, un nombre. Pienso que sí se pudo haber beneficiado de esta, del personaje. Volvemos al tema, es que es difícil también dárselo a Kurt Russell porque la película fue un fracaso. Entonces, cuesta un poquito dárselo, pero se puede dar, diría, un poquito más el edge que a Carpenter, porque, digamos, este es el actor y de repente a la gente le gustó cómo interpretó y ahí sí te dan otro papel, aunque la película no haya sido, digamos, exitosa. Si te gusta, digamos, su actuación en la película, puede que la película no te haga mucho éxito, pero tú, ¿no? Eso te puede ayudar para otros papeles. Mira, mira que Kurt Russell había actuado en una película dirigida por John Carpenter también, que se llama Elvis, del 79. No sé si tú la has visto, yo vi un extracto un par de veces, o sea, y hace el papel de Elvis muy, muy bien, la verdad, Kurt Russell. Aunque uno pensaría que no se parece mucho a Elvis. Después hizo Autos Usados, Use Cars, en 1980. Esta película, déjame ver, pero sí sé que Robert Zemeckis, creo que fue el debut cinematográfico como director de Robert Zemeckis. Y era una película muy querida, muy bien, vamos a ponerlo así, considerada. Y vuelvo y repito, sí creo que fue el debut, no, ya había hecho un par de cortos, pero como ya había hecho A Wanna Hold Your Hand, Zemeckis. Pero bueno, después hizo Escape from New York, Escape de Nueva York. Que no sé, digamos, si fue la que lo catapultó tampoco. Escape de Nueva York no fue un gran... Me parece que Escape de Nueva York es un poquito la suerte de esta, ¿no? Creo que después, con el tiempo, se hizo un poquito más popular. Yo no creo que Escape de Nueva York fue la gran película popular en su salida tampoco. De hecho, yo por lo menos nunca la oí mencionar, no sé, hasta los 90, por allá, quién sabe. Y si nos vamos, digamos, después de la cosa, Carl Rosen en el 83 hizo Silkwood, una película con Meryl Streep que a ti te gusta mucho. Después Swing Shift, The Best of Times, esa con Robin Williams, que es el papel de uno de los mejores amigos que Robin Williams, que dejó caer un pase de Torchdown, una cosa así. Una película un poquito extraña, pero entretenida. O sea, yo creo que realmente la película que puso a Carl Rosen en el mapa fue Big Trouble en Little China, ¿sabes? Rescate en el barrio chino. Después de esta. Sí, en el 86. Porque después de ahí, sí, obviamente su carrera subió. Y hasta los 90, ¿no? Sí, que ya después, en los 2000 pasó a ser actor secundario, pero creo que por ahí fue el tema. Sí, entonces, por eso es como complicado dar este premio, me parece, ¿no? Ok. Y a tu amigo Morricone, ¿no? Porque obviamente ya venía. No, no, Morricone ya era un hombre. ¿Qué tal el guionista? Bill Lancaster. ¿No? ¿Qué hizo después de esta y antes de...? Bueno, primero que tú eras el hijo de Bill Lancaster. Empezó. Por ahí. Antes de esta hizo The Bad News Verse, ¿no? La película de béisbol con los niños, después The Bad News Verse In Breaking Training la escribió. Después The Bad News Verse Go to Japan, va a Japón. O sea... Guau, sí, sí, no. La cosa, el videojuego de la cosa, y ya, no más. No. Ya. Sí, no, no podemos decir que se benefició mucho. Yo tengo un candidato, pero creo que tú también lo traes. Dilo, ¿quién es? Eh, pues, ¿quién más que nuestro amigo Keith David, ¿no? Keith David. Ese es mi candidato número uno. Yo pienso que Keith David fue el actor que más se benefició de aparecer en esta película porque, primero que todo, pues, ¿no? Porque su filmografía es un tema... Sí, sí, sí. O sea, Sam Jackson es un detalle al lado de este. Sí, salen muchas películas, pero también salen muchas películas buenas. Nunca, digamos, que es el gran personaje principal, pero me parece que es un personaje secundario muy memorable. En todas las películas, digamos, por lo menos en las películas buenas que sale, siempre se nota su presencia. Como digo, ese es un tipo que... A mí Keith David me queda súper bien. Es un tipo que se ve que es súper cool. Y sí, o sea, y con mucho rango, porque volvemos al tema, ¿no? Te puede hacer una comedia y te puede hacer un papel como el de Requiem for a Dream de un tipo totalmente despreciable. Entonces, tiene un gran rango, actúa muy bien ese actor. Bueno, para darte una idea, Joe. Keith David, en el 79, su primer crédito dice Jersey 4. El papá de Germain. Después, creo que esta es tu película favorita de todos los tiempos. Disco Godfather, el padrino del disco. Hace papel del club y ni siquiera leyeron el crédito, el pobre. Un par de películas olvidables con papeles de nada. Después hizo La Cosa, ¿ok? Ya después aquí apareció en The Whoopie Boys, una comedia que a mí me gusta. Está buena, pero bueno. Después Pelotón, que fue, digamos, pues no. Y después de ahí su carrera, boom, o sea, ha aparecido. ¿Cuántos créditos es que tiene este personaje? 360 créditos como actor. Nunca ha estado sin trabajo. Nunca ha estado sin trabajo. Un actor sumamente interesante. Un actor, digamos, pues no, sumamente talentoso. Sí, sí. Como dices tú, ha traspasado géneros. Ha estado en todo tipo de géneros. Y por lo general, cuando, digamos, los actores tienen tantos créditos es porque también porque tienen ese manejo y son muy fáciles de dirigir. No tienes que pararle mucha bola porque son muy buenos. Sí, al punto de que mira que incluso yo ni siquiera lo incluí en cómo es que se llama ese actor porque. No, no. El nombre es Keith Devin. Entonces, es gracioso porque un actor, lo que le llaman en inglés un character actor, digamos, como un actor de reparto, que la gente se sepa el nombre. Pienso que esa vecina se sabe el nombre de Keith Devin, ¿sí? Sí. Y lo reconoce también. Entonces, yo sí creo que él es el ganador de la película. Yo no sé si tú te unes conmigo. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, el ganador de la película de The Thing, la cosa, es nuestro buen amigo Keith Devin, que nos da muchísimo gusto porque es un actor que hemos disfrutado su trabajo otra vez de muchos años. Así que, por favor, repos, nos dicen en la sección de comentarios que están de acuerdo con nuestra elección. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.